Vamos a seguir en el plano internacional, pero en este caso involucrando a un argentino en el exterior. Y es una gran noticia que Franco Colapinto, la gran promesa del automovilismo argentino en el exterior, tenga confirmada su temporada en la Fórmula Renault Eurocap. Lo tenemos ahí conectado a Franquito, que entre ayer y hoy ya tuvo cuatro sesiones de entrenamiento en el circuito de Monza y se ha quedado con lo más rápido en tres de esas sesiones. Franquito, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Felicitaciones por este gran comienzo. Agradecerles por el gran apoyo que hacen a los pilotos que estamos en el exterior. Y bueno, la verdad que sí, comenzamos muy bien. La verdad que un gran equipo de MVP, así que muy contento de estar acá trabajando con ellos. Y bueno, agradecidos por la oportunidad, por haberme ayudado tanto para estar nuevamente un año más en Europa. Bueno, dejame presentarte un poquito más, Franco. Recién cumpliste 17 años. Vení de ser el campeón en la temporada pasada en la Fórmula 4 española con el equipo de Fernando Alonso. Fuiste el mejor debutante en la Toyota Racing Series en Nueva Zelanda en entre enero y febrero pasado, terminando tercero en la General. Estás siendo manejado por gente de muchísima experiencia, que es el Bullet, como equipo de management, que terminan decidiendo meterte en la Fórmula Renault Eurocap para esta temporada, una categoría muy competitiva en la que ha sido campeón Pechito López, por ejemplo, en la que también ha brillado Sasha Fenestras en la temporada pasada y que tiene grandes pilotos como gran plataforma hacia el automovilismo grande de Europa, Franco. Sí, sí, Leo. La verdad que hay un gran nivel acá. Así que me va a servir mucho para seguir aprendiendo y desarrollándome como piloto. Hay varios momentos. Tiene mucha experiencia, que ya conocen varios circuitos. Hicen muy bien el auto. Es una temporada difícil. Tengo que aprender mucho todavía del auto y de los circuitos. Pero bueno, creo que podemos dar peleas. Ya se demostró en los test que anduvimos muy, muy bien. El equipo hizo un gran trabajo en el invierno y en el verano, digo. Y bueno, la verdad que se notó. El auto andaba muy rápido y bueno, en los entrenamientos fuimos adelante. Fue el último entrenamiento. Hicimos muchos runs de carrera. Hicimos el ritmo en carrera que teníamos y la verdad que también fue muy positivo y sacamos datos bastante importantes también. Contame cuándo recibiste la noticia de que ibas a correr en la Fórmula Renault EuroCup. ¿Y cómo fueron estos últimos días? ¿Tuviste que viajar de imprevisto rápidamente para Europa? Porque este fin de semana ya arranca la primera de las 10 fechas que tiene el campeonato. Sí, sí, complicado, la verdad, llegar a Europa. Pero bueno, finalmente pude llegar el pasado. Después de haber estado en cuarentena también en Argentina y bueno, ahora muy contento de haber podido llegar a Europa. El jueves pasado llegué a Holanda y bueno, fue cuando me fui a Serento a M.P. Y bueno, ahí conocí al equipo, a mi ingeniero y... Contame, Franco, ¿qué es lo que esperás de lo que se viene? Está claro que es un momento complicado del mundo, pero también es un momento complicado del país y tenés la suerte de estar con este equipo de Bullets Sport Management que maneja tu carrera deportiva. ¿Qué futuro te espera y qué significa esta categoría para vos como despegue? Bueno, la verdad que es muy importante este año, creo yo, porque obviamente que está muy complicado con el presupuestariamente, así que hay que dar lo máximo cada año, hay que mostrarse adelante para seguir el año próximo y cada año. Así que obviamente que cada año es importante, pero bueno, yo creo que este va a ser muy, muy importante para mostrarme con equipos y con academias y bueno, lo que sea de acá del exterior para poder seguir otro año más y si Dios quiere dar el salto a la Fórmula 3 FIA, que es la idea del año que viene. Bueno, Franquito, te deseamos lo mejor para el debut, este próximo fin de semana, corres viernes y sábado las dos carreras, ¿no? Sábado, el primer juego es, tenemos una clase ya con todas las carreras, a tratar de sumar bien en el campeonato. Te mandamos un abrazo grande, Franquito, y gracias por habernos atendido. Dale, un abrazo grande, Leo, gracias a ustedes por el contacto y bueno, agradecido como siempre, un abrazo grande y gracias a todos los que hacen el esfuerzo para que estén acá ahora. Bien, la gran figura, la joya de la abuela para el automovilismo argentino, es el chico del futuro. Esta categoría, el campeón, le da un lugar en el programa de desarrollo de jóvenes pilotos de Renault. Y ahí donde estuvo también Sasha Fenestras integrándolo hace un par de temporadas atrás, se le abre una gran oportunidad a Franco Colapinto con solo 17 años y un equipo de management europeo manejándolo de atrás. Con Nicolás Minacian, con Jamie Campbell-Walter, otro de los experimentados que maneja esta empresa de management deportivo. Hacemos una pausa y enseguida seguimos con Carburando de Martes. Carburando de Martes